Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterar oro de los chollos, ofertas, promociones y muejas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este fantástico pack de cuatro pilas alcalinas Philips con esas características por 1.71 un precio muy bueno. En la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí imagen izquierda de diferentes fotografías, resto de características y especificaciones, buenas valoraciones cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno, pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os llevará hasta aquí, le haremos donde pondrá añadir a la cesta a comprar ya, le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y afartas, adiós